Iván Martínez, coordinador de estos programas académicos, ¿pero usted qué origen tiene? Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Iván Martínez, como le dijo acá presente. En estos momentos, yo soy tecnólogo en producción agropecuaria ecológica. Yo soy egresado del SENA La Sandalia. Tuve la oportunidad de estar en esta gran institución, cursando mi tecnología. Ahora estoy encargado como coordinador académico. En este momento tenemos 18 estudiantes, los cuales están haciendo una técnica en producción agraria de diferentes municipios. En estos momentos tenemos de diferentes municipios del Departamento de Antioquia. Ellos están muy motivados, ellos se levantan. Tenemos de municipios de Urabá, de todas las regiones. Del Oriente, de Medellín, del Valle de la Burrá. Sí, señor. Tenemos de Uramita, de Medellín, de Fredonia, Santa Bárbara, Salgar. Titiribí. Titiribí, de diferentes municipios. Y son todos invitados. Acá los acogemos todos con mucho cariño para que vengan y hagan su técnica o su tecnología y salgan a producir en el campo. Además de ellos venir a estudiar, ellos también forman un proyecto productivo. El proyecto productivo se basa más que todo en que ellos lo realicen acá, nos dejen una réplica acá. Y se les acompaña. Y se les acompaña ya para que ellos vayan a sus veredas o a sus municipios y realicen su labor si lo quieren dejar de pronto como proyecto para la vida. Y del Centro de Innovación Rural La Sandalia, pues nos venimos a los programas de extensión. Y estamos con Omar Giraldo, quien presta también los servicios de asesor técnico en estos programas de extensión. ¿Cómo es eso? A ver, la parte que vimos inicialmente es directamente en La Sandalia, en el Centro de Innovación Rural como tal, donde están los alumnos formándose en técnicas agroecológicas. Básicamente es eso. Pero surge un programa importante que es Extensión Agrícola con Familias. ¿En qué consiste? Consiste en irnos a las veredas, irnos a la parte rural, a las familias de los alumnos. Es decir, ¿dónde viven los alumnos? En la parte rural. Entonces nosotros nos vamos a cada una de las comunidades donde están estos alumnos. Para el caso de Fredonia estamos en seis veredas y una de Venecia, que son veredas donde viven alumnos que estudian en La Sandalia. Con el solo hecho de que haya uno o dos alumnos en una comunidad que estudie en el Centro de Innovación Rural de La Sandalia, el programa llega a esa comunidad, hace una convocatoria y formamos grupos de familia y empezamos a orientar toda la parte de producción agrícola familiar, todo el tema de horticultura básica. Básica y de autosuficiencia, porque uno puede ver aquí, sobre todo en este hogar, que más adelante la vamos a mostrar a usted, donde es un modelo de la autosuficiencia, pues de cultivar para todo el día a día. Lo que vamos a ver en este momento acá en esta familia, aquí en Convia Grande de Fredonia, lo estamos haciendo con 108 familias actualmente. Entonces estamos en Palenque, que es una vereda de Venecia, estamos en Convia Grande, Convia Chiquita, Murrapal, El Sancudo y Aguacatal de Fredonia. Y Murrapal, entonces en estas comunidades es donde están asentados los muchachos que estudian en La Sandalia, los jóvenes. Y con las familias hacemos que ellos vengan a estas comunidades, vengan a sus casas y hagan, y repliquen, hagan el desarrollo práctico de su aprendizaje como tal. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha es para durar. La marcha es para durar.